Gracias por ver el video. Bien, la pregunta de la número 48, ya atentos, por favor, silencio la pregunta, atentos, muy atentos, en la oración, los hombres del CIF, persiguen a los fugitivos, ¿qué función realiza el sintagma a los fugitivos? A. Complemento circunstancial, B. Complemento directo o C. Complemento indirecto. Silencio atrás, por favor, un minuto, tres puntos de juego. Silencio atrás, por favor, un minuto, tres puntos de juego. Silencio atrás, por favor, un minuto, tres puntos de juego. Silencio atrás, por favor, un minuto, tres puntos de juego. La historia que se representa no puede superar un día.